Es verdad que para ellos el día de Liverpool fue un día duro, después del año pasado en Roma, pero es verdad que ha pasado tiempo, que nos jugamos otro título, que ellos si ganan este título hacen doblete y yo creo que los motivos son más que suficientes como para estar motivados y por tanto ir a por el partido. Yo creo que la eliminatoria en ese sentido está más que igualada. Para mí, como he dicho muchas veces, conseguir un título con el Valencia es un sueño y mañana tenemos la oportunidad de conseguirlo, además el año del centenario y creo que esta plantilla, por las cosas que ha ido superando a lo largo de la temporada, se lo merece y tenemos mucha confianza en poderlo lograr lo mañana. En el que el viaje no ha sido sencillo ni de rosas, pues bueno, yo creo que gracias al trabajo, a la constancia, a la gente que siempre ha confiado en mí, a mí, pues bueno, estoy a 24 horas de jugada en una final con un equipo como el Valencia, que es increíble, bueno, ojalá para mí sería un sueño levantar un título con el Valencia y más un poco lo que ha dicho Chaume, porque es un año muy significativo para todos, porque el año no ha sido el mejor, no ha empezado siendo el mejor, es verdad que hemos acabado cumpliendo uno de nuestros primeros objetivos, que era entrar a la Liga de Campeones, ahora tenemos otro, pues bueno, yo creo que sería poner la guinda a un gran año y más siendo el año del centenario.